Sin duda alguna, Mickey Mouse ha sido uno de los personajes más entrañables de la televisión y el cine. Ha llegado al punto de formar parte de nuestras vidas por décadas y generaciones. Es por eso que el día de hoy quisimos hacer una recopilación de las 50 mejores curiosidades de Mickey Mouse. Entre 1928 y 1934, Mickey era un dibujo en blanco y negro. Y su primera aparición en color fue en 1935 en el corto The Band Concert. El 18 de noviembre de 1928, Walt Disney estrenó su primer cortometraje, que necesitó cerca de 10.000 diseños para esos 7 minutos. El dibujante que más años se ha ocupado de dar vida a Mickey Mouse en las tiras impresas fue Floyd Goodferson. Entre 1930 y 1973, Mickey fue el responsable de que Walt Disney ganara su primer Oscar en 1932, uno especial precisamente por su creación. Ha aparecido en más de 30 películas. En 1935, Walt Disney recibió una medalla especial de la Sociedad de las Naciones Unidas por haber creado a Mickey, símbolo de buena voluntad universal. Fantasía de 1940 es sin duda el largometraje que más se identifica con el ratón. Un filme considerado una obra maestra, pero mal recibido por el público cuando se estrenó. Mickey estuvo ausente del cine 30 años, desde The Simple Things en 1953 hasta Mickey's Christmas Carol en 1983. Mickey forma junto a Goofy y Donald el trío de personajes más populares de Disney, aunque en la mayoría de sus aventuras están acompañados por su novia Minnie y por Pluto su perro. El ratón iba a llamarse Mortimer, pero a la esposa de Walt Disney, Lillian, le pareció un nombre pomposo y propuso a Mickey. Mickey Mouse fue la primera animación que combinó el sonido y la música de forma sincronizada. El aniversario de Mickey también es el aniversario de Minnie, que también debutó en Steamboats Willy. Las primeras palabras de Mickey fueron perritos calientes y las pronunció en 1929 en Carnival Kid. El ratón se convirtió en el primer personaje licenciado para Disney en 1929. El popular personaje ha aparecido en más de 120 cortos animados. Mickey Mouse es conocido en Italia como Topolino. El primer número del cómic semanal de Mickey Mouse, Topolino, se lanzó en diciembre de 1932 en Italia. Mickey Mouse cumple 90 años. Uno de los primeros productos comerciales de Mickey Mouse fue un reloj fabricado por la compañía Ainsger's Waterbury en 1933. Originalmente se vendió al precio de 3.75 dólares y después se rebajó a 2.95 dólares. Solo 5 hombres han sido la voz oficial de Mickey, Walt Disney, Jimmy McDonough, Wayne Owen, Brett Iwan y Chris Diamantopoulos. Mickey Mouse es considerado el ratón más famoso de la historia y por mucho tiempo ha sido el personaje más reconocible a nivel mundial. Aunque en los últimos años este puesto lo ha estado disputando junto a Mario Bros. En 1934 apareció por primera vez un gran globo de Mickey en el desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York. El primer corto animado de Mickey en color se estrenó el 23 de febrero de 1935. En los años 50 se estrenó en televisión Mickey Mouse Club, un programa para niños que se emitía 5 días a la semana con Mickey como presentador. En este programa se enseñaban los primeros cortos de Mickey de los años 30 y 40. En la década de 1950 a Mickey le pusieron cejas por primera vez en la fiesta de Pluto. El 17 de julio de 1955 Disneyland Park abre sus puertas y Mickey se convierte en el anfitrión principal del parque temático. Mickey Mouse recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en 1978 en el 50 aniversario de su creación. Fue el primer personaje animado en recibir este galardón. El ratón ha inspirado prendas y colecciones de diseñadores y marcas de todo el mundo como Dolce & Gabbana, Pandora, Bershka, Mango, Forever 21 y muchas más. Como muchas estrellas a lo largo de su vida sufrió diversas transformaciones físicas, principalmente en orejas, nariz y ojos. Pese a las múltiples variantes que ha sufrido su look, los clásicos pantalones cortos de color rojo nunca lo abandonaron. Tampoco los zapatos amarillos y los guantes color blanco. Entre los roles que ha interpretado se encuentran el de Robin Hood, marinero, hechicero, quizás uno de los más recordados, con la capa roja, larga y el gorro azul, con estrellas blancas, drácula y torero, entre muchísimos otros. Disney le tenía miedo a los roedores, pero en vez de quedarse con ese miedo, decidió transformarlo y empezar a verlos de otra manera, por eso buscó una imagen amigable. Para producir Steamboat Willie, Playing Crazy, sus primeros cortos se gastaron alrededor de 35 mil dólares. Los guantes blancos de Mickey comenzaron a formar parte de su vestimenta después del estreno del cortometraje de Opry House, porque al ser su cuerpo color negro le servía para distinguir sus manos. El ratón aparece como soldado de la guerra en su cuarto cortometraje, algo bastante extraño y poco habitual en este personaje. El personaje que más ha aparecido con Mickey es Goofy, presente en nada más y nada menos que 15 mil 913 publicaciones. Otros amigos son Horacio y Clarabella, y su principal enemigo es Peckleck Pit. Más de la mitad de los dibujos de Mickey se hicieron en blanco y negro. Mickey es conocido en Suecia como Mouse Pig. Las dos primeras películas de Mickey Mouse, Playing Crazy y Galloping Gouch, no pudieron venderse por ser mudas. El hermano mayor de Mickey Mouse es Oswald el Conejo. La altura de Mickey Mouse es de 70 centímetros y un peso aproximado de 10 kilogramos. Las voces originales de Mickey y Minnie, Wayne Owey y Rosie Taylor contrajeron matrimonio en la vida real. Mickey tiene solo cuatro dedos, y eso se debe a que Walt Disney dijo que se ahorrarían muchísimo tiempo y dinero al no tener que animar un quinto dedo. Para animar los movimientos de Mickey, se inspiraron en las estrellas de la comedia de aquellos tiempos, incluyendo a Charlie Chaplin. Antes de que Disneyland se llamara así, se consideró llamarlo Mickey Mouse Village. De 1926 a 1946, Walt Disney hizo la voz de Mickey Mouse debido a que no logró conseguir a nadie cuya voz encajara con el personaje. Walt Disney murió en 1966 y pasaron 30 años después de su muerte antes de que Mickey apareciera en otra caricatura. Y bien amigos, espero que les haya gustado este video y si tienen alguna sugerencia sobre que personaje, ya sea de caricaturas o de videojuegos, quiere que hable o haga un nuevo video de 50 curiosidades, déjenlo por favor en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima.